hola qué tal amigos los saludo de nueva cuenta como ya saben mi nombre es Luis Hernández y bueno en esta ocasión este vídeo va a ser un poco diferente donde no los voy a presentar juegos sino que les voy a mostrar lo que me salió el día de hoy que me regalaron estas chacharitas un amigo este que vive aquí cerca se va a mudar y bueno pues ya está sacando todas las cosas del baúl de la abuela y bueno ya este y bueno pues me dijo que si quería algo y me me llevo a escoger y bueno pues esto es lo que lo que tenía y bien interesante interesante y bueno pues es este de atari touch me estuve checando es como un juego de memoria se van iluminando los leds y tienes que ir presionando los colores y trae un nivel de como para velocidad aquí nivel 1,2,3, nivel noob, nivel medio y nivel experto para prenderlo y apagarlo y aquí de lo entendido van saliendo unos números este es por la parte de atrás trae su tapita aquí se le pone una pila de 9 voltios y bueno es esto pues está bien cuidado espero que funcione bien luego lo voy a probar un control inalámbrico de este de nintendo pia infrarrojo pia infrarrojo aquí está su receptor de la compañía claim está también bien cuidado pueden ver el receptor el control los botones sienten bien y este control tiene este opción así como turbo así que ya tengo el control turbo ola si jaja está muy vaciado mis amigos ahí desde las ojos ya sabrán no el control turbo y lo y lo molesto que es este tiene para encendido apagado botones también está está bien cuidado el control lleva cuatro pilas triple A me parece pero la parte de lo que estaba viendo la parte donde lleva las pilas está algo apretada algo difícil de poder sacar y también tiene así como ya está como muy muy jodida y muy madreada por el tiempo ahí estaban ahí arrumbadas las cosas nada más por dentro se 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 amolaron y bueno pues quien sabe honestamente no sé si vaya a funcionar o no es cosa de probarlo y bueno tengo Nintendo NES así que hasta el fin de semana aquí otra cosa este control de este control de atari a ver si aquí se puede apreciar pero viene así la la palanquita esta la verdad no dudo que funcione pero bueno lo vi ahí y me dije bueno pues me lo llevo por algo de servir por las fracciones o algo ni tengo atari ya entonces por aquí chingues en la pistola Nintendo NES 1985 más echenle cuentas en 2000 son 15 años 15 más ahorita estamos en el 17 32 años no pues si tiene vida esto y bueno pero está muy bien cuidado un poco sucia hay que limpiarla pero bueno pues esperamos que funcione bien hay algo que se me olvidó mencionar que también conseguí este juego de PlayStation 4 esto ya no es retro pero bueno The Last of Us remasterizado y bueno también es parte de lo que llevo también este me llevo el día de ayer y bueno ahí lo pueden ver la caja y el disco lo tengo totalmente aparte y aquí está su disco lo tenía en el Play 4 y pues vemos que viene Eli viene Joel PlayStation 4 y pues si que más hay que decir de este juego ¿no? un juego realmente muy bueno que salió para Play 3 remasterizado para Play 4 aquí por la parte de adentro no tiene más que una póliza de garantía y ya no hay más pero lo que vale la pena si es el juego el cual incluye Left Behind y bueno está muy bueno yo mejoraré un video de este juego para hablarles un poco más de él las diferencias que tiene con Play 3 y bueno ahora sí ya es todo hasta luego